Estaba viendo al nieto de René Strickler que le pusieron a Alonso y está divino y dice René que ahora sí se están dando abuelos como abuelos, abuelo como abuelos, rimó, pero respetan mucho todas las decisiones de su hijo y de su esposo, están felices. Bueno, un bebé siempre trae vida, luz, energía, sin duda alguna a las familias y pues ese momento lo están disfrutando. También les digo que Mariana Ceoane lanzó un nuevo tema con Andy Rabel y está muy contenta porque ya miren con la música ha ido muy bien, igual que por ejemplo Lorena Herrera, ahora que no se necesitan hacer discos, no se necesita que tengas una disquera, pues va sacando canciones en canciones y así te mantienes vigente. Y si te contratan para un show, pues mezclas entre covers y tus canciones y pues Lorena, por ejemplo, no para de trabajar, así que no hay ningún problema. Estaba viendo las entrevistas que hicieron en el aeropuerto con Plácido Domingo que vino a un evento, entonces tanto cuando llegó a Ciudad de México, cuando regresó y el muy lindo, muy amable, muy agradable, empezó a contestar todas las preguntas, venía con su hijo, pero cuando empezaron las preguntas incómodas sobre el acoso sexual, el abuso, el hijo decía ya lo echaron a perder, pero pues también tiene que entender que son cosas que se le tienen que preguntar. Plácido Domingo dijo que no, que todo es falso, que no es cierto, que no hubo tales acusaciones, que él es inocente y que en ninguna parte del mundo le preguntan por ese tema más que aquí. Ay, yo no creo, porque esa noticia, pues ahora con redes y como circula la información, fue a nivel mundial, pero bueno, mientras le preguntaban de su carrera, muy amable y cuando no, pues él incluso trataba de contestar, pero era su hijo quien le decía ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos y él pues con una gran amabilidad. Así que pues el AMA México ha venido a cantar en múltiples ocasiones y no dejará de hacerlo. También les cuento que Cani García está muy contenta también de haber venido a México y de convivir con todos sus fans mexicanos. Yo entiendo que los cantantes cuando van, pues van y en todos lados dicen que es el lugar, el mejor lugar, pero bueno, México sí tiene algo muy, muy especial y muy cariñoso. Bueno, pues ya ven con Dulce María que hizo las declaraciones que sí hay problemas definitivamente con el dinero, la gira, RBD, esto ya se hizo más grande. Es que fíjense, mientras todos se mantienen callados bien, cuando se empieza a hablar, porque la gente se empieza a molestar y la verdad lo detonó Ana ahí al felicitar a Guillermo Rosas, porque fue el que supuestamente participó en este desfalco. Entonces, ella sin querer, porque no era su intención, hace esta felicitación y de ahí todos como, óyeme, no. No, entonces ya cada quien, y bueno, pues ya hay rumores muy fuertes que señalan a otros responsables que ya veremos, yo creo que hay que esperar a las auditorías, porque un día culpan a Anaí, un día a Anaí y a Manuel Velasco, otro día a Guillermo Rosas, otro día a Ocesa, otro día a Live Nation. La verdad es que no salga el resultado de la auditoría, pero ya dijo Dulce, otro avance. En la auditoría sí se ve ya un faltante de dinero. Ahora, bueno, a lo mejor ellos ya saben, pero falta dar con los responsables y luego ver cómo se procede legalmente, porque les he repetido mucho, no son dos pesos, son millones de dólares. Así que ya veremos qué pasa más adelante. Angelique Goyer y Sebastián Rulli hicieron la presentación de Diana Salazar, perdón, el maleficio ya pasó, del gran retorno o regreso de doña Diana Salazar. Esta telenovela que fue un clásico como lo fue el maleficio con una de los, y que ahora han hecho los refritos. Estaba viendo el primer capítulo y lo que pasa es que yo no sé por qué los efectos especiales los hacen como ridículos. A los tres, ¿no?, les da como un vértigo, un mareo, y los tres hacen así, pero muy exagerado. Y cuando ella ve por primera vez al personaje de Sebastián Rulli, se le queda viendo así con una cara de maldad. Él está viendo un cuadro y voltea. Ay, no sé, esas cosas tan dramáticas, pero, ay no, bueno, no sé, quiero ver más antes de criticar, pero el primer capítulo de Diana Salazar no me encantó, no me convenció, porque no deben de hacer exagerado todo lo sobrenatural. Entonces, creo que lejos de quedar bien, pues, se ve, se ve de poca calidad, pero veremos qué más hay en la historia, pero ellos estaban muy felices con el estreno. Pero bueno, hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!